InfoBikerTV presenta El Mundial, yo pensé qué hermoso lugar para hacer un circuito de ciclismo 78 Entonces nosotros tenemos que nada más que agradecer y entre todos, lo más importante entre todos cuidar esto que es nuestro pero para toda la sociedad que venga la familia, los chicos, todo entonces eso es lo bueno y lo vamos a cuidar y lo vamos a mantener y yo sé que lo vamos a disfrutar porque principalmente los jóvenes y nosotros que no podemos ya salir a la ruta pero honestamente te digo por lo menos por lo que hablo con todos mis amigos acá con los compañeros y los amigos del ciclismo están muy orgullosos de tener esto Es el mensaje a la comunidad ciclista de Córdoba la invitación a disfrutar de esto que vengan, que rueden con su familia, con sus hijos e incluso que los cuidemos que los cuidemos Gracias Roberto, gracias 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 Gracias